A parte de mi molestad, vamos a ser reírles, imitarlas también. La otra pregunta, tenemos la profundidad del mar. La otra pregunta, tenemos la profundidad del mar. La otra pregunta, tenemos la profundidad del mar. Un panfleto sobre Corea del Norte. Un celular. Un papel. Un papel. Un papel. Ah, tiene una... Benzen, para seguridad. Benzen. Para seguridad, porque me corten. En son hablar de más. Estas las billeteras? Buenas noches. Buenas noches. Seras.